¿Qué es el software OCTAP? Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez Cristo. Soy ingeniero en Mecatrónica y tengo una maestría en Tecnología de Cómputo. En este video vamos a ver una introducción en el software OCTAP. Este es un software que trabaja bajo la licencia GNU, lo cual implica que no se requiere dinero para poder adquirirlo. Este software es desarrollado para trabajar y hacer cálculos sobre matrices. Como vemos en la pantalla, tenemos cinco partes. La primera es el explorador de archivos, donde vamos a ver la carpeta y todos los archivos que tenemos en ella, tales como imágenes o los scripts que estamos desarrollando. El segundo es el workspace o el área de trabajo y vamos a ver todas las variables que vamos a ir obteniendo, así como una variable que se llama ANS, donde se va a almacenar el resultado de las operaciones que no estemos almacenando en una variable en específico. El tercero es Command History o la historia de comandos, donde vamos a ver todos los comandos que hemos estado escribiendo. Tenemos también el Command Window o la ventana de comandos, donde vamos a escribir cada una de las instrucciones que se deben ejecutar, una por una. Si necesitamos desarrollar un algoritmo que genera varias, o que tiene varias sentencias, varias instrucciones de manera secuencial, vamos a poder utilizar el editor. En esta ventana vamos a escribir los scripts que van a corresponder al programa que vamos a estar ejecutando. También tenemos el editor de variables, donde cuando nosotros queremos editar una variable, le damos doble clic en el workspace y vamos a poder obtener los valores que están incluidos en esta variable. Bien, como les mencioné antes, tenemos el software que está basado en ejecutar cálculos sobre matrices. Un número escalar es una matriz de uno por uno. Un vector también es una matriz. Si es un vector columna, pues tendremos una matriz de una sola columna por n filas. O si tenemos un vector fila, tendríamos una matriz de una fila por m columnas. Así como también podemos tener matrices de n por m. Vamos a desarrollar el primer ejemplo y es sumar el número 2 más 3. Entonces, nosotros le damos enter y nos va a arrojar el resultado que es 5. Como vemos, se almacena en la variable ans, que sale aquí en el workspace y si le damos doble clic, vamos a tener este valor acá en el editor de variables. Volvemos acá y también vamos a poder obtener o almacenar valores en las variables. Como vemos acá en la pantalla, entonces vamos a asignar el nombre de la variable, que se va a llamar var1, y le vamos a asignar el valor 2. De esta manera, obtenemos la variable acá en el workspace o en el espacio de trabajo o área de trabajo, la variable var1 con el número 2. Aquí van a salir todas las diferentes variables que nosotros vamos abriendo. Las podemos cerrar sin ningún inconveniente. Bien. Así como nosotros asignamos valores a una variable, podemos también asignar resultados de operaciones. Por ejemplo, var1 o var2 es igual a 2 más 3. De esta manera, pues var2 ahora tiene almacenado el valor de 5. También podemos utilizar las variables para ejecutar esas operaciones. Var2 es igual a var1 por 3. Por 3. Ya que podemos realizar suma, resta, multiplicación, división, potenciación, cualquier operación que nosotros podamos obtener en el teclado. Entonces, vemos var2 es igual a var1, 1 por 3 y nos muestra aquí el resultado. Si nosotros no queremos ver el resultado, simplemente vamos a poder colocarle al finalizar la instrucción un punto y coma. Var2 es igual a var1 por 4, punto y coma. De esta manera, no tenemos el resultado acá y sí lo tenemos aquí. Entonces, aquí nos muestra el valor, por las dimensiones y el tipo o la clase. Entonces, vemos que es 8, ya que 2 por 4 es 8. Bien. Nosotros también podemos, como les mencioné, obtener matrices. Entonces, vamos a colocar mat1 y va a ser igual a lo siguiente. Para declarar una matriz, debemos primero abrir corchetes cuadrados y vamos a separar las columnas con un espacio y las filas con un punto y coma. Vamos a crear una matriz de 2 por 2 y va a tener los valores 1, 2, punto y coma, 3, 4. Cerramos el corchete y le damos Enter. De aquí, pues podemos ver que tenemos la primera fila, la primera columna en el 1, la primera fila, la segunda columna, es el 2, la segunda fila, la primera columna, el 3, y la segunda fila, la segunda columna, el 4. Así podemos declarar matrices que no sean cuadradas, sino que sean de diferentes valores. Siempre y cuando, pues, separemos las columnas, las filas, perdón, con punto y coma. Nuevamente, si no queremos ver el resultado en pantalla, podemos utilizar el punto y coma. Y no vamos a tener ningún problema. Podemos declarar matriz 1, podemos declarar matriz 2, por ejemplo. Matriz 2. Y la vamos a cambiar aquí por un 5, y aquí por un 7. Y podemos sumar las dos matrices. Matriz 3 es igual a matriz 1, más matriz 2. Listo. Y tenemos entonces el resultado de la matriz. Bien. Ahora, si nosotros queremos ejecutar el editor, vamos a simplemente escribir lo mismo que escribiríamos en el Command Window, pero todo de una vez. Entonces, vamos a declarar la matriz 1, igual a 1, espacio 2, punto y coma, para la segunda fila, 3, espacio 4, cerramos el corchete y punto y coma, matriz 2, más 2, es igual a, abrimos corchete, 1, espacio 5, punto y coma, 3, espacio 9. Cerramos el corchete y punto y coma. Y luego decimos matriz 4, por ejemplo, igual a matriz 1, más matriz 2, punto y coma, si no queremos ver el resultado, y si lo queremos ver, lo dejamos sin punto y coma. Vamos a guardar y nos muestra en la carpeta que nosotros tenemos en el explorador de archivos. Entonces, lo vamos a grabar aquí como ejemplo 1, le damos en guardar y lo ejecutamos en el Command Window escribiendo el nombre del archivo que acabamos de ejecutar o de guardar, que es ejemplo 1, y enter. Y como vemos, ya que no le pusimos punto y coma al resultado, acá, pues nos muestra el resultado. Bueno, y esto es todo por este video. Muchísimas gracias y sigan trabajando con el software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!